Dos hermanos que están en su casa y se provoca una discusión. Y la discusión sube de tono, sube de tono. Bueno, uno se levanta y se va y da un portazo. Bueno, eso, la pelea o la discusión, vaya a saber por qué fue, puede durar 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Pero volver a abrir esa puerta tarda muchísimo más tiempo que esos 30 segundos. Lo menos que tarda son 3 horas, 30 horas, a veces pasa un año, dos años, 10 años, a veces toda la vida. Y si esto lo heredan los hijos, los otros hermanos, esa puerta dividió. Y miren una imagen así de una puerta cerrada, generalmente se presenta como un misterio. Y una puerta, esa no se abre, esa puerta está cerrada, el que hereda eso y lo mira no se anima a abrir la puerta. También genera miedo. Esta, la complejidad de las puertas cerradas, los portazos, cuando apareció uno, es un portazo. Y esto, cuando sucede con las instituciones, es más grave. Los partidos políticos es gravísimo. En las instituciones es muy grave. Cualquier institución. Iglesia del Estado, provincia-municipio, provincia-nación, nación-provincia, partidos políticos. Porque todos, después nadie quiere abrir la puerta, y hay como un miedo. Bueno, ¿cómo se abre la puerta? Hace falta que haya, esto es de dos, dos valientes, que se animen a abrir la puerta. Y después pasa lo siguiente, nadie se anima a atravesar la puerta. Que ya la puerta, atravesar la puerta significa la reconstrucción del diálogo, de la amistad, de lo que tiene que ser, la convivencia mínima. Bueno, cuando se abre la puerta, ¿cómo se hace? Y bueno, yo me acuerdo donde relataban, cuando se abrieron las puertas del hospital de salud mental, que bueno, nadie se animaba a pasar, a salir afuera. La gente que estaba, en ese momento era un manicomio, estaba como en una cárcel, no se animaba a atravesar el camino de la libertad. Y encima pasó algo, que esto es cierto, lo que estoy comentando, no es una imagen. Es cierto, el día que abrieron las puertas y empezaron a caminar, uno de los pacientes se pegó en un árbol, en una rama, y le salió sangre. Entonces imagínense, querer ir a buscar la libertad y con sangre el miedo se multiplicó. Y tardaron tres meses volver a hacer el intento. Bueno, y uno cuando ve esas películas de terror, cuando se abre la puerta esa para arriba o para abajo que da miedo, atravesarla, uno ve que el que la atraviesa va dando pasitos chiquititos, chiquititos. Bueno, eso es lo que nos está pasando ahora con la Municipalidad de San Luis y ahí estamos atravesando el maravilloso camino de abrir la puerta y tratar de buscar la luz y restablecer la convivencia como debe ser. Esto es lo que estamos pasando ahora. La política se puede definir de mil formas. Es el arte de generar confianza. No hay ningún lugar, ámbito así humano, que haya más desconfianza que la política. Si vos cumplís la palabra empeñada, y todos confían. En este momento acá en esta reunión hay la mitad o algo, están los hermanos de la municipalidad y los hermanos del gobierno de la provincia. Los municipales y los provinciales, por así decirlo. Y cada uno cuando firmamos el convenio, dice, epa, se puede. Mirá cómo se tratan el intendente y el gobernador. Mirá los gestos que van teniendo. Y bueno, y entonces, ahora pido yo que nuestros hermanos vamos teniendo los mismos gestos para con cada uno. Vamos todos juntos atravesando la puerta, hagámosla más grande a la puerta, bien grande, que sea, si es un muro, rompamos el muro, si es un alambrado, rompamos el alambrado, y empecemos a caminar lentamente buscando de los dos lados las zonas de luz y de fraternidad y de esperanza. Muy feliz por firmar este convenio, que es un paso, un paso hermoso, enorme, bueno. Busquemos otros pasos lentamente, cuando vaya cayendo la ficha, lo vamos haciendo. Este paso que hoy damos resulta ejemplar también, porque ha iluminado el camino de otras intendencias. Ayer firmamos las licitaciones en Mercedes, por el Parque La Pedrera, y bueno, vamos a ir a una suerte de participación popular. El que quiera votar que no, que vote que no. Si vota que no, no se hace La Pedrera. Si votan que sí, se hace. Y ya está. Muy fácil. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y no en este caso de las mil cuadras, salvo que aparezca uno que diga dos mil o mil, entonces, bueno. Mil o no se hace, a ver qué hacen. Bueno, que voten. Pero que vamos a dar otros pasos, otros pasos. Y ahora el resto de los municipios han imitado al Intendente Ponce en este gesto y en esta forma de trabajar. Y vamos a hacer convenios similares, no iguales, similares porque cada pueblo es distinto, cada pueblo tiene distintas preocupaciones. Pero lo vamos a tomar también como ejemplo las cuadras elegidas, los lugares elegidos, que son lugares de los barrios más humildes de San Luis. Y esto es bonito, hermoso, queremos gobernar para los barrios más humildes de la provincia de San Luis. Tanto de San Luis como de cada uno de los municipios. Los más jóvenes aprendamos algo de esto, que es muy importante, de la periferia al centro. Al centro llega todo. A la periferia a veces no llega nunca. Entonces nosotros las obras de gobierno las hacemos en la periferia, en los barrios, en los más humildes, en los lugares que no tienen luz, que no tienen cloacas, que no tienen gas, que no tienen... Ahí hagamos las obras, para que tengan todo eso, porque todas esas obras al centro llegan. Entonces de la periferia al centro. Y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, acuerdo de amistad, tratado de paz, reglas de convivencia, más luz, fraternidad, abramos la puerta, rompamos el muro, establecamos puentes, todo eso estamos haciendo. Y además estamos haciendo de la periferia al centro. Primero los humildes, primero los humildes. Primero los humildes.